¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de My Master Samoran, mi maestro es un gilipollas, ¿vale? Vamos a continuar, que me quedé con ganitas hace un rato, bueno ayer, hace un rato, estaba grabando el vídeo, ¿vale? Y me quedé con ganitas, tío, está bastante guapo, vamos a hacer otra runcita Eh, me gustaría llegar a la sala roja, que no lo veis, pero está aquí abajo, ¿lo veis detrás de mí? Ahí está la sala roja, que supongo será algún boss, me gustaría ver si es un boss, tío Venga, tonto, aprende a jugar, ¿sabes? Bien Tenemos frasco de poción que no sé cuánto cubre Bien La Molten Sword Bien, me hincho, me hincho a vida Debería haber algo que facilite mucho el escape Y coger el cofre y todo eso, ¿sabes? Para no perder tanto tiempo aquí, pero bueno Tonterías mías No pasa nada ¿Qué es esto, 38? ¿Qué sale aquí de 38? Me acaban de reventar, coño Los ojopollos esos quitan un montón, ¿eh? Bien Liadiña, ¿no? Piso 2 Llegaremos al último Yo creo que si no llegamos en esta run, llegamos en la siguiente Después de mejorar un poco más el daño Es que el daño me parece bastante clave Wanchotear a los enemigos sin que estos puedan hacerte a ti mucho daño Me parece bastante clave, tío Ole Papapapapapam Vámonos Piso 4, rápido ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Otra Molten de estas, tío Esto no sé qué es Este 38 Ah, puede ser mi daño, ¿no? ¿Mi daño total? Eh, el armario Es importante revisar todo, ¿eh? Porque te pueden dar frutitas También los armarios y demás Piso 5 Muy rápido, gente Mi récord en el vídeo anterior fue piso 9, ¿no? ¿Qué me ha dado? Ah, vale El del daño Item find, vale Sí, 40 de daño Eso es el daño ¿Eso es una habilidad nueva? Bren Ah, la lluvia de fuego Una flor de maná, ¿no? Vale La lluvia de fuego me flipa, ¿eh? Tiene mucho rango Bueno, piensazos ya armé más Mira, si es así Pum Está guapo, ¿eh? La lluvia de fuego Ey, ¿esto qué es? ¡Un mímico! ¡Qué guapo! Es la primera vez que me sale uno ¿Esto qué hace? Mira en cada piso dos Te cura un poquito en cada piso Está guapo eso ¿Cuánto me cura la poción, tío? Es que no quiero usarla Porque igual me cura entero Que lo dudo Y la desperdicio Qué mal utilice eso Felicitad A ver, poción ¡30! ¡Qué mierda! No va a llegar el último piso en esta run Voy a morir antes Y si me como la magia De los bichos Pues tampoco Vale Bien Curación Piso 8 Me gustaría llegar al menos Al piso 12 Dios, el fantasma pega muchísimo Te hace polvo el fantasma ese Bueno, los enemigos empiezan a calentarme bastante la cara Los fantasmas me calientan la cara Vale, daño, gente Full daño Solo le puedo dar uno Bueno, vida también es importante Vale Puto toda la vida y el daño Y aquí, nada Vale Hay que mejorar lo de retener oro, eh O sea, es que no puedo permitir Tiene que perder tanto oro, tío Ahí, ahí Ítems Qué rico, ¿no? Defensa, defensa Spell damage Otro gorro Primer piso Tres ítems Brutal Bien Bien, también puedo haber fallado en la rueda anterior Que no tenía casi ítems, eh Y aquí me estoy hinchando ítems Aunque por lo que veo Los enemigos te hacen más daño Cuanto más bajas Tiene sentido, ¿sabes? Que los enemigos sean más fuertes Ahí, ahí Objetos, tío Eso es lo que me va a salvar el culo Los objetos Mira, un hacha Daño más dos Daño más dos Bien, bien, bien Más objetos Encontrar comida Y más oro extra Bien Esta run es buena, eh Esta run tiene buena pinta Aquí te marca, eh El cofrecito Cuando lo desbloqueas Me he comido ese Porque soy imbécil Otra coronita Defensa, tío Full defensa Para que me peguen cada vez menos Tengo bastante daño Y bastante defensa, eh En esta run ¿Qué es eso? Una capa Vida seis Vida en kills Hostia, cada vez que maten Me curo uno No está mal Otro de esos Esto es defensa, ¿no? No, vida en cada piso Que el cofre salga A tomar por culo, tío Vale Vamos Súper bien Cómo se nota la progresión, eh De la primera run A esta Más ítems de daño Porfa Bueno, ítems de defensa Y demás están muy bien también Están cojonudos Y los de oro bonus También están muy guapos Ahí me han calentado, eh Me han rodeado ahí Y me han hecho polvo, tío Coño, saco Coño, saco Uff Voy concentrado, eh Voy full concentrado Vámonos Piso ocho Aquí morí antes, creo Estoy bien de vida De hecho, voy a echarme la potilla Uff Me pegan, eh Me pegan mucho Catorce en cada guantazo Que me dan Claro, y en los siguientes pisos Me quitarán aún más todavía Dieciocho Me han metido crítico, eh Bien Pasito A ver si llego al menos A completar la misión Que no recuerdo cuál era Que quería el tipo No me acuerdo que quería el tipo Piso nueve Veintitrés Bien Lluvia de fuego, tío Aunque consume mucho manada, ¿no? Vale Me voy al pozo Bien Uff, qué bien Bien Buena estrategia ahí, eh Tengo un montón de ítems Pero lo que me pegan ¿Hola? De quitarme trece La misión, tío La misión, tío La teníamos ahí Al alcance de la mano Vale ¿Tú eras el que me soltaba? No ¿Dónde era lo de Retener oro? Aquí Guardo un 5% más de oro Bien Bien, ahora guardamos un poquito más de oro, eh Lo cual está bien Es que me quitan como el 50% en cada kill, eh O sea, cada vez que palmo ¿Qué es esa masa? Mmm Crítico 5 Tiene un montón de ítems en la ruma anterior Un montón de ítems Bien Vida en piso Banquet Vale, me gusta el veneno Puedo utilizarlo para pasar turno Coño Qué miedo, ¿no? Puto mímico, tío Eso no estaba en ayer Ayer no me... No me salió ningún mímico Almario Bien, una frutita Gracias Bien Vámonos Con toda la calma del mundo También habría que mejorar las pociones O tener más pociones Bueno, tener más pociones Y también Que me cure más Piso 4 Bien Lluvia de fuego No Me tienta, eh Me tienta mucho la lluvia de fuego Pero... Creo que es una mala decisión Consume mucho No es mala, eh Es que no es mala, tío Creo que me renta más utilizar el proyectil este Básicamente Para pasar turno Y que se muevan hacia mí ¡Vámonos! Bien hecho Bien 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 Están dejando muy pocos. Tengo muy poquitos ítems, eh. 44 de daño. No está mal 44 de daño, pero sigue siendo poco. Ahí, critiquito. Me tuve que haber movido y esquivar el rayo. Me lo he danqueado, eh. ¡Qué poco cura la poción! Eso es muy mal. Joder, qué pali se me acaba de meter el ojo. Bien. 208. Qué poco, ¿verdad? Es que no tiene mucho sentido que te quiten oro y no haya forma de gastarlo antes de que te lo quiten. A ver, tiene que haber alguna forma. Tiene que haber alguna tienda o algo así, ¿sabes? Estoy convencido, vamos. Qué paliza bacán de dar. Bien, una capita. A ver si puedo llegar a la misión. Me gustaría terminarla, tío. Qué paliza me ha metido. Borrito. Vale. Es un puto mímico. Me voy, ¿vale? Está ahí la misión. No llego, tío. Es que siempre llego aquí a nada de vida. Muerto ya. Siempre llego a ese punto. Me matan. 157. Cuatro más de daño. Vale, un puntito más de vida. Y un punto más de ataque. Bien, ¿no? 375 de vida. Tenemos un montón. Iba a decir, si tengo suerte con los ítems. Vale. Vida. Vale, perfectos. Comida y oro. Objetos. Bien. Eso es lo que necesito, tío. Venga, está reina de oro. Qué grande el primer piso, ¿no? Pa, 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 pam. Bueno. Muy mico en este nivel, que me he quitado de vida. Está bien. Bien. ¿Y estas botas? Daño. Genial, loco. Ítem fine, vida. Bueno. La lluvia de fuego, me la llevo, tío. Lo bueno de la lluvia de fuego, sobre todo, es el rango que tiene. Te digo que no puedes utilizarla para... ¿Ves? Por ejemplo. Yo a este le pego y le obligo a moverse hacia mí, en lugar de moverme yo. Eh. Vale, bien. Pero lo más importante, sobre todo, los ítems, tío. Los ítems es lo más importante. Tienes que darle ese beneficio cuanto antes, en cuanto empiezas la partida. ¿Esto qué hace? Doge y vida. Un poco pocho, ¿no? Ah. La corona está muy bien. Cinco de defensa. Entiendo por cinco de defensa, cinco daño reducido, ¿no? Si me vas a quitar diez, me quitas cinco. ¿O será porcentual la defensa? A ver, lo lógico es que sea porcentual, ¿no? Juego unas putas manzanas. Solo me sueltan manzanas. Bien. Bien tanqueado ahí. ¿Esto qué hace? Vida y vida en kill. Mi culo entero, casi. Qué bueno. Ole. Qué buen piso, tío. El cofre de recompensa siempre te suelta vida, tío. Curación. Siempre suelta curación. Bien. Objetito. Daño, además. ¿Daño ahí? Vida en cada piso. 52 de daño, ¿eh? 52 de daño, ¿eh? Puto fantasma, ha pegado un montón. Ah, también puedo no matar a todos los enemigos, ¿sabes? Puedo irme. Me pongo a limpiar toda la sala. Y tampoco hace falta limpiarla entera. Te puedes ir. En cuanto consigues la llave. Así que también es mucho oro, tío. Y posibilidad de objetos, ¿sabes? Renta mucho limpiar todo. Vale, piso 7 y vamos cojonudos, ¿eh? Venga, tío. No esperaba el dodge, ¿eh? Voy a tomar la poti. Debería haber un botón para saltar turno, tío. En serio, ¿eh? Para que sea el enemigo el que se acerque. Porque moverte tú te obliga muchas veces a comer daño. De gratis. Bien, vamos guay, tío. Vamos guay. Voy a coger el veneno. Voy a coger el veneno. Lo prefiero, la verdad. Así, ¿ves? Le hago venir a él. Y me ahorra daño. Es decir, consumo maná todo el rato. Nice. Venga, la misión más que sea. Piso 9 ahora. Completar más que sea la misión, tío. Es que aquí tengo que moverme yo. Y me como la hostia. Lo que pega a los enemigos, ¿no? De only a flesh wound. ¿Qué me han dado? Muere 10 veces. No paso esta zona, ¿eh? Me hacen polvo aquí. ¿Puedo mejorar de nuevo la esta de oro? 3,40, tío. Creo que me da para uno de daño. Y para otro de vida. Lo que te sube la vida, pero no te cura. Qué cerdos, ¿no? Una más. Una run más, gente. Habría que mejorar también esto, tú. La cantidad que te cura el frasco. Refill. Refill. O sea, rellenar el frasco está muy bien. El número de frascos. Pero no consigo llegar al punto en el que retengo más oro del que pierdo, ¿sabes? Si consiguese eso. Uf, ese cofre es Jesucristo, ¿no? Ese cofre violeta es de un montón de oro. Es la hostia. Vale, última run, chicos. Última run. Que os calentáis, ¿eh? No, Jerry, te calentas tú, cádete. Dadme un segundo, por favor. Que creo que es importante. Vale. Disculpad, ¿vale? Pa, 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 pam. Bien. Ítems, por favor. Piso tres y solo tengo dos ítems. No puede ser. Ahí está. Hay que quejarse, gente. El que no llora no mama. Ahí está. ¡Eso es! Calentada, ¿no? Todo que me ha soltado. Este es muy bueno. Diez de finza la corona. Y daño de hechizo. Que bueno, el daño de hechizo realmente... ¿Cuánto hace esto? 24,15. Bien. Esta espada que te daba. Vida, maná y... Oro bonus. Gente, este juego estaría muy bien en móviles, ¿verdad? Tengo la impresión de que este juego quedaría cojonudo en móviles. Si eres el desarrollador y me estás escuchando... Espabila. Tienes una joyita aquí, ¿eh? Bien. La coronita me da daño, ¿no? Defensa, cinco. Vale. La otra corona es mejor porque da diez. Da diez a menos que esté bugueada. Porque pones defensa, defensa, ¿sabes? En vez de poner defensa, diez. Pones defensa, defensa. Va a tirarme la poti. Bien, chalequito. Doge y vida. Es curioso porque un chaleco te da doge y vida. Pero luego una corona te da defensa. Ok. Coño. Ah, tontito. Tengo que llegar a cuánto era lo de retener oro, ¿eh? Dos ochenta, creo, ¿no? Tengo que conseguir como seiscientos de oro. Bien, ¿esto quedaba? Vida y vida en hit, en kill. Doge. ¿Y esto te daba? Vida, item find. Item find está genial también, ¿eh? Para que te suelten más objetos los enemigos. Está cojonudo también el item find. 54 de daño. 442 de vida. Tío, de verdad, quiero llegar al... Me gustaría llegar a la habitación roja. Es que tiene que haber algún boss en este juego, ¿no? Estoy grabando. Tengo audio. Hay bosses en este juego. Next. Qué hambre tengo, chicos. No he desayunado, ¿eh? Madre mía, lo que juega este a de carry. Piso pequeño. Bien. Bueno, me han reventado aquí, ¿eh? Vale. Bien. 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 Vale. Bien. De dollear, putos. Cofre gordo, bien. Uf. Vale, tenemos casi. Para mejorar. Y llegamos a la misión. Para mejorar el oro retenido. La misión, gracias, tío. Vale. Joder, que bien lo he hecho, ¿no? Que bien lo he hecho, chaval. This doesn't look, madre. Esta es exactamente la clase de cofre que el maestro estaba buscando. Furniture with a face. Desbloquea al mímico. Esto es un enemigo, ¿no? Vale. ¿Por qué la gente siempre tiene que despertarme? ¿Por qué la gente tiene que despertarme? Claro, podría ser... Vale. ¿Qué quieres? Estoy hambriento. Mi maestro tiene un cofre nuevo. Vale. Vale, te llevaré de vuelta y le podrás comer. ¿Tu maestro es tan grande como tú? Dice, hace mucho que no he comido. ¿Tamaño humano? Bueno. Se teleporta... ¡Bien! Hemos desbloqueado al mímico. ¿Quedará al mímico? Mimiclon. Escúchame, piso 11, vamos a... Uf. Llegaremos al... No creo, ¿no? Mucho soñar, ¿verdad? Es que te digo, en serio. Tener suerte con los ítems te garantiza... Una rum mucho mejor. Ah, no tengo más nada. ¿Una cura tocha? Una manzana. ¡Hediónda, coño! Me da. Me da, chicos. Creo que me daría tiempo a salir. Vale. No me quitan mucho. Se nota la defensa que llevo, ¿eh? A ver, me pegan, pero... Uf. Me la acabo de jugar, ¿eh? La he liado. La he liado, la he liado. Bueno, piso 13, ¿no? Tenemos muchísimo oro. ¿La trampilla? Aquí. Voy a morir ahora. Piso 13, tío. Muy cerca, ¿eh? Hemos llegado súper lejos ahora. 411 de dinero. Hemos retenido. Vale. El mímico se sienta en la esquina. ¿Por qué no te lo has comido? Ni siquiera se ha acercado. Dicen, no persigues a los aventureros como si fueses un monstruo. Por eso es que te matan a ti. O sea, al mímico. Tiene que venir a él. Perdón, tiene que venir él a mí. Tener paciencia, genio. Tenemos el elemento de la sorpresa. Mientras tanto. Te enseñaré algunos trucos. Desbloquear la habilidad de encontrar objetos útiles en la mazmorra. Desbloquear la probabilidad de hacer aparecer bancos. O para guardar el dinero. Para guardar el dinero conseguido. Incrementa el oro que puedes enviar un 5%. 5% de probabilidad de hacer aparecer ítems, cristales y armaduras en el respawn. Vale, debería... Momento. Bueno, hay que desbloquear el banco, ¿no? Y encontrar objetos útiles. Me han dado dos logros, ¿vale? Me han dado... Desbloquear objetos. Se llama traps. Maps and struts on my... Y el otro desbloquea el banco. Vale, ahora podemos guardar dinero. Claro, por eso pone banquet, ¿sabes? Eh, qué guapo. Qué juego tan chulo. A ver. Dice que cosa más guapa, ¿no? Vale. Pero ¿por qué no nos puso todavía nada dentro de él? Es un cofre, después de todo. O sea, tú haces todo lo posible por matarle. La piraña. El cofre, el mímico. Todo lo que posee es maravilloso. ¿Por qué debería esconderlo en un cofre? Supongo. Vale, no sé qué. Un báculo, no sé qué. Debería estar al final del sótano. Vale, tengo que buscar el báculo que dice que está en el fondo del sótano. O sea, en el piso 15. Donde supongo que estará el boss. Gente, qué guapo, ¿no? Espero que os haya gustado. Dejad un buen like, comenta cualquier cosita. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.